VY Canis Majoris es una estrella hipergigante roja situada en la constelación de Canis Mayor, a una distancia de aproximadamente 3900 años luz de la Tierra. Fue descubierta en 1801 por el astrónomo francés Gérard Lalande. VY Canis Majoris es una de las estrellas más grandes conocidas con un diámetro estimado de alrededor de 2000 veces el Sol. Su masa se estima de alrededor de 30-40 veces la del Sol. La estrella es muy luminosa y su brillo varía de manera irregular. Se cree que está en fase de avanzada de su evolución estelar y está produciendo grandes cantidades de polvo y gas. Los astrónomos creen que la estrella está cerca de su fin de vida y que en algún momento explotará como una supernova. La estrella ha sido objeto de estudio por parte de los astrónomos durante muchos años. Se han utilizado diversas técnicas para medir su tamaño y característica, incluyendo la observación en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Desde la luz visible hasta los rayos X, también se han utilizado modelos teóricos para simular su estructura interna y su evolución.